No, no, Padre, Padre, ellos son los que trataron de matarme. ¡No! ¡Solidicia, ¿qué están haciendo? No podemos permitir que se efectúe esta unión. ¡No puede hacerlo, no puede hacerlo! Es una vida. ¿Cuántas vidas terminarán si no hacemos nada? ¡No! Eso no es lo que somos. Claro que lo es. Hacemos el trabajo de Dios. Evitamos el día final. ¡No se puede evitar el mal haciendo el mal! No hay tiempo. ¡No! Es la única forma. ¡Que Dios nos perdone! Puedo hacer esto todo el día. Ahora, suéltela. Déjenos terminar. Si ella muere, su esperanza de crear un reino en la tierra morirá con ella. Su muerte es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios, es la voluntad de usted. ¡Pico! Hay que eliminarla. Es la única forma de vencerlo. Llevamos mil años preparándonos. No tenemos miedo de morir. Sí. Porque no tengo miedo de asesinarlos. Suéltela. ¡Vaya, se huyen de aquí! ¡Salgan! ¡Que Dios nos ampare! Es demasiado tarde. Vengo por mi esposa. ¡Adiós! Esta es la casa de nuestro Señor y usted no es bienvenido. Soportaré el dolor de estar aquí. ¿Cuánto dolor aguanta usted? ¡Christine! ¡Ven a mí! Yo soy quien has estado esperando. Soy la respuesta a tus plegarias. ¡En el nombre de Dios le ordeno que se vaya de aquí ahora! ¡Que la ira de Dios! ¡Que la ira de Dios! Y con tu último suspiro, serás testigo del día final.